Gracias, Enrique. Bueno, que es tarde, es evidente. Hay un proverbio árabe que dice que aquel que deja escapar una hora por la mañana se pasa el día buscándola. Y esta es nuestra situación. Estamos con esa hora de retraso. Entonces, yo trataré de ser breve. Voy a aplicar los principios de la oratoria que vienen a ser tener algo que decir. Esto haré mis mejores esfuerzos. Decirlo cuanto antes y largarse enseguida. Entonces, vamos a intentarlo. Cliente. A ver, esto del cliente, todos los que estamos aquí tenemos clientes. Porque si no, ¿qué puñetas hacemos aquí? O sea, lo más importante en la vida es tener clientes. Y siempre hemos vivido con dos aforismos. Uno es el cliente siempre tiene razón. Y esto es lo que tenía cualquier humilde poseedor de un oficio. Lo tenía normalmente puesto en la pared. Y, de alguna forma, pertenece a nuestra cultura. A esto le agrego otro aforismo menos conocido, pero yo creo que, sinceramente, creo que es muy profundo, que es vender, que es la actividad noble. Es aquello cuando transas, cuando alguien otorga valor a lo que has hecho, es escuchar. Porque es comprender las necesidades. Porque es anticipar necesidades. Porque es empatizar. Porque es ponerte en la posición del otro. Y, de alguna forma, podría echarle más literatura al asunto, pero esto conforma el escenario con el que hemos vivido todos en nuestra acción comercial, y vendiendo, y tratando de entendernos con los clientes. Lo que uno se pregunta es, en los tiempos actuales, ¿todo esto es verdad o no es verdad? Y yo digo, bueno, pues, ¿ahora qué nos pasa? Pues, tres factores para nuestros días. Elena dice que no le gusta hablar de la crisis, lo decía John Scott. Yo creo que a ninguno nos gusta hablar de la crisis. Pero, por otro lado, tomémoslo en sentido etimológico, y crisis viene de Craymon, viene del griego, es poner en cuestión. Es una ocasión para poner en cuestión muchas cosas. Pero una de las cosas que nos pone en cuestión es el valor de nuestras ofertas. ¿Talmente? ¿Por qué? Pues, por qué, es decir, a la pata a la llana. Porque, además, he dicho que intentaré ser breve. Crisis, mucha más importancia al precio, y en esas condiciones el riesgo de comoditización, no importa qué sea lo que vendas, es enorme. ¿Existe la lealtad del cliente? ¿Existe la posibilidad de fidelizar el cliente? Bueno, pues, es una de las preguntas que todos tenemos. Este es un ejemplo nuestro, y lo cuento brevemente. Cuando llegó esto de la crisis, nosotros, Vodafone España, éramos la estrella de nuestra compañía Vodafone. Nos salíamos en todo. Éramos un reflejo del país. Crecíamos y crecíamos. Empezó la crisis y empezamos a sufrir. Y nuestra reacción, nuestra estrategia, era una estrategia de grupo, es eso que pone ahí, much more for more. Que, sucintamente contado, era los ingresos medios por cliente que teníamos eran los más altos de Europa. Y lo que se pretendía que mantuviéramos era ese nivel de ingresos. Sabíamos que los precios bajaban y que se despeñaban y que la sensibilidad al precio era muy alta. Y lo que decíamos es consigamos que haya mucho más valor en la oferta, pero que los ingresos por cliente se mantenga. Cuatro o cinco años más tarde, la realidad nos ha arrollado. Los precios se han despeñado y lo que se nos pide es mucho más por menos. Esa es una realidad que yo creo que se puede extrapolar a casi cualquier mercado. En aras de la brevedad, me salto todas las anécdotas que puedan enriquecer esto. Lo que trato de describir es un escenario donde descarnadamente el precio es mucho más importante. Y además, es verdad lo de la tecnología, pero el precio se ha extendido a todo. Y entonces, oferta, demanda y tal, y posibilidades de dar valor añadido a un buen interrogante. Posibilidad de diferenciarse. Todos queremos diferenciarnos, pero cada vez es más difícil por esta presión. Y este es uno de los elementos. Segundo, hablo de las cosas que pueden haber cambiado en este tiempo. Globalización 3.0. Antes, Nieves ha citado la Tierra es plana de Thomas Friedman. Thomas Friedman dice, estamos, decía en ese libro, estamos en la fase tercera de globalización. La primera tuvo que ver con los estados. La segunda tuvo que ver con las empresas. La tercera es con los individuos. Y los individuos son los que nos compran. No importa si son compras corporativas, no importa si son de consumo. Lo que da, y no me extiendo, pero de lo que estoy hablando es de esto, de lo que se ha hablado aquí muchísimo, los canales online o temas de redes sociales, da un poder mucho más simétrico por decir algo. Pero no solo eso. Lo que nos trae es el interrogante de la mayoría de los seres normales, el común de los mortales, tenemos nuestro negocio, sí sabemos que todo esto existe y naturalmente no nos es ajeno. Pero uno se pregunta, de acuerdo, vender es escuchar, pero ¿cómo escucho en este galimatías? ¿A quién atiendo? No hay una sobre representación, por ejemplo, de los blogueros. Por otra parte, la bidireccionalidad se ha establecido como un mantra. Es decir, yo atiendo, pero es que también expongo. Además, provoco. Anda que, como se me ocurra, anda que si no digo nada. En determinadas posiciones, anda que como no tuite, pero anda que como tuite lo que provoco. Es decir, es ese interrogante de y ahora, ¿cómo puedo escuchar, puedo no escuchar? Pero de todo esto entiendo que se ha hablado mucho aquí. Lo cierto es que con este papel protagonista de las redes sociales, el espectro para, vamos, el entorno para nosotros ha cambiado. Y el tercero, y Enrique lo decía cuando tenía la amabilidad de presentarme, es los clientes mucho más exigentes. Sí, sí, es que las expectativas, ¿cómo no van a crecer las expectativas? La tecnología lo permite, la comunicación hace que todos estemos al tanto de todo, la competencia, caray, el competidor está ya a un clic de cualquier cosa, de manera que el nivel de exigencia es mucho mayor. Aparte que es que el ser humano se acostumbra enorme, vamos, con enorme velocidad a cualquier cosa. Pongo un ejemplo de nuestro sector. Salto y vuelvo para atrás. La telefonía, todo esto de la telefonía móvil. En el mundo hay, dice ahí, 5.300, ya son más de 6.000, 6.000 millones de teléfonos móviles. De alguna forma, todo el mundo está conectado. Lo que pongo, y tampoco pretendo, insisto, en lo de la brevedad, así que no miré, no trataré de hacerme el simpático, pero ahí aparecen unas características que muestran la indispensabilidad de este servicio para todos nosotros. llegando a extremos donde dice que hay un 6% que acepta coger el teléfono mientras está manteniendo una relación sexual, quiero decir. En fin, no sé, el 6% es mucho o poco, pero cuando uno imagina la escena parece un poco violento. Pero esto es algo que es ubicuo, es indispensable. Más, si elevo un poco el nivel del discurso, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que alrededor de las comunicaciones móviles está la tecnología más transformadora que hemos conocido. Podríamos, seguro que estamos de acuerdo en que ninguno de nosotros hace 10 años podía imaginar las posibilidades que hoy tenemos, pero, ah, paradoja, ¿quiere esto decir que ha generado legiones de clientes satisfechos? Dirían ustedes que nuestros clientes están satisfechísimos y corren a arrojarse en nuestros brazos o no ven en la prensa que hay listas de reclamaciones y que lideramos las compañías de telecomunicación las reclamaciones de clientes, por ejemplo. O que hay una rotación de clientes tremenda en aras de un mejor precio o de un mejor terminal. Es decir, que no existe esa fidelización. Entonces, vuelvo para atrás para decir en esa paradoja de enormes expectativas gran comunicación o no así. La verdad es que, esto es un poco vulgar, pero es que las grandes cosas, las grandes verdades no han variado. Bueno, esto, o sea, yo le dije a Enrique cada vez que dijera algo importante, esto entiendo que es importante y te agradezco mucho este subrayado. Ahora, asusta, sobrecoge. Bueno, yo decía, las grandes verdades no han variado. Vender es escuchar, atender clientes es escuchar, eso sigue siendo verdad. Lo que ocurre es que la escucha se ha vuelto mucho más compleja. Una escucha activa exige ser consciente de que estás en ese observatorio en medio de todo esto y que te has de adelantar. La escucha activa no te va a diseñar productos, pero sí te hace anticipar necesidades. La escucha activa te lleva al mismo sitio de siempre, que es la empatía con el cliente, la comprensión con el cliente. Pero eso me lleva a lo que me parece que es lo más importante a la hora de buscar esa diferenciación. Porque uno también puede escoger una estrategia de no diferenciación. Es decir, puede pelear por precio. ¿Cuán sostenible es eso? Es duro, ¿no? Pero hay quien puede ubicarse así y, bueno, pelearlo, pero es difícil. En general, todos nosotros aspiramos a ser algo distintos para ser preferidos. Y eso se llama diferenciación. Y he cogido ese título El placer de ser tú de una columna de Vicente Verdú que me pareció irónica, pero deliciosa en un periódico y donde hablaba del efecto de lo que se llama long tail y decía miles de pequeñas editoriales venden lo mismo que las grandes editoriales. Bueno, el efecto de long tail es conocido y es una distribución de mercado. ¿Qué nos lleva a una personalización de oferta? ¿Qué nos lleva a los conceptos de microsegmentación que nos lleva que es lo importante a la posibilidad que hoy la tecnología permite de una identificación personal de necesidades de cliente? Y si uno quiere construir una cierta diferenciación al final lo que tiene que construir es una experiencia de cliente distinta y memorable. Y esto puede sonar muy complicado y puede serlo pero también puede ser sencillo porque se basa en muchas pequeñas cosas y típicamente y en este artículo Vicente Verdú lo decía los empleos hoy día los empleos que se pierden no son restituidos por las grandes compañías con legiones de lo que sea sino que son pequeños emprendedores son ese que me parece recordar que decía ese que te mejora el sillín de la mountain bike ese que y te ponía varios ejemplos porque con pequeñas cosas tienes ya he descubierto que soy yo tiene además una capacidad de exponer al mundo enorme entonces no me enrollo más pero sigo con lo de la experiencia de cliente cuando nosotros nosotros Bodazón España hablamos de nuestra estrategia y no voy a contar esto también porque me parece que está fuera de lugar sobre todo fuera de tiempo lo visualizamos así pero lo que sobre lo que yo quiero llamar la atención es sobre lo que rodeo con esas elipses es el tipo de palabras en el que creemos nosotros queremos diferenciarnos construyendo una experiencia de cliente que sea distinta que sea superior que sea memorable con franqueza estamos lejos todavía pero estamos trabajando en ello y vamos haciendo progresos pero el tipo de palabras tiene que ver con apasionado tiene que ver con proximidad tiene que ver con personalidad tiene que ver con creatividad y es experiencia de cliente y aquí acabo ya diciendo donde uno puede diferenciarse es aquí eso que quiere decir quiere decir ser consciente de lo que para que se vea el tono técnico científico lo pongo en inglés los touch points pero es el lenguaje es el lenguaje que se utiliza todos aquellos puntos de contacto con el cliente que lo que ocurre es que antes de alguna manera uno controlaba sus puntos de contacto si estabas en la industria de consumo si estabas en retail es tu tienda cuando la abres cuando viene si además tienes un servicio es cuando te llama pero es que no es verdad no es cierto o sea no es solo eso es que este cliente por la red accede a ti cuando quiere y prácticamente como quiere tienes que ser consciente de esa multicanalidad por supuesto que tienes que ser consistente pero tú lo que tienes que descubrir es cuáles son esos puntos de contacto y buscar ahí esas pequeñas o grandes cosas o pequeñas cosas si consigues una diferencia mantenible sostenible fantástico pero muchas veces pequeñas cosas marcan enormes diferencias leía un artículo sobre fidelización hace poco y decía bueno imagínate que vendes zapatos y simplemente te limitas donde tienes los zapatos de ante pones una crema y un manual de cómo se cuidan los zapatos de ante seguro que eso le proporciona una cierta experiencia de cliente diferencial a tus clientes son muchas pequeñas cosas pero eso nos lleva también a pensar que en nuestras empresas tenemos que alentar ese espíritu emprendedor y por eso hablo de intraemprendedores que es lenguaje también ahora común que responda a lo que digo yo que decía el escritor Vicente Verdú en su artículo son muchos emprendedores los que vienen con pequeñas cosas que originan experiencias distintas gratificantes y memorables para los clientes no se trata de crear un pandemonium de gente con absoluta libertad para hacer lo que le dé la gana pero si se trata de estimular la creatividad y ese espíritu emprendedor dentro de la empresa medir está bien esto de los clientes medir todo lo que puedas yo pongo ahí NPS que es el tipo de métricas que nosotros más utilizamos que mucha gente también utilizará aquí que es Net Promoter Score que es básicamente la diferencia entre aquellos que te recomiendan y aquellos que son de tractores tuyos con todo el nivel de granularidad del que somos capaces para ver cómo influye la calidad de nuestra red del servicio de llamadas el portal al que acceden las llamadas que nosotros les hacemos todo ese tipo de cosas lo que sea pero tienes que tener una metodología lo que sea pero tienes que medir porque si no mides no mejoras pero además si no mides es que antes nos ponía Nieves las palabras relevantes y tal decía aquí sale cliente como no va a ser es verdad la palabra cliente llena el lenguaje en una compañía pero luego no está en las métricas entonces medir empeñarse en medir aquello que promueves pues parece sano y parece la única manera de arreglar las cosas por supuesto yo antes decía las cosas de verdad es que estas no cambian toda relación se basa en la confianza la confianza cuesta mucho construirla todo esto y se puede perder enseguida y tal y has de ser consistente tienes que ir más allá del discurso y por último pues es un tema de percepción es lo de la mujer del César es decir que no es solo lo bien que yo pasaron los tiempos de el buen paño en el arca se vende tengo que comunicar pero entendamos que hoy la comunicación es bidireccional comunicar no quiere decir que yo ponga mis anuncios o que explique bien comunicar quiere decir que tengo que escuchar y tengo más medios para escuchar que nunca que tengo que ser capaz de discriminar que tengo que ser mucho más balanceado escuchando porque en la escucha además se me genera algo que antes no se generaba que es irritación porque se debate en vivo en directo mis propias ideas pero ese es el mundo de ahora y como decía básicamente las cosas no han cambiado y entonces me despido casi con una con una fórmula que llamo aquí del idilio dicotómico lo que uno puede elegir y que ya se debe que si existe todo este tipo de cosas que son lo que crea cercanía que crea magia que porque tengo identidad porque juego con las emociones es decir si soy capaz de construir experiencias diferenciales entonces y vuelvo a lo que yo cuento como un fracaso de estrategia nuestro puedes plantearte el much more for more es decir mucho más por más o mucho más por lo mismo porque hay un valor allí apreciable para los clientes ahora esto solo lo puede decir el cliente podemos trabajar enormemente para ello y no conseguirlo sin embargo se puede conseguir y aquellos que se diferencien será porque consigan esas experiencias distintas y memorables para los clientes y nada más he tratado de condensar para acabar a tiempo entendiendo que acabar a tiempo es acabar tarde pero esto me parecía ya inevitable muchísimas gracias por la atención aplausos gracias gracias Gracias.